¿Qué es la alianza estratégica para la captación de fondos? Hoy vamos a hablar de las alianzas estratégicas para la captación de fondos. Para, de alguna manera, detallar cómo una alianza estratégica hoy es principal para el tercer sector. ¿Qué digo hoy? Porque creo que el tercer sector cada vez más tiene que dar respuestas a problemas cada vez más complejos. Estos problemas que son cada vez más complejos y que tienen una escala mayor, nos lleva también a pensar que nosotros solos no los podemos hacer, no los podemos llevar a cabo, no podemos buscar una solución nosotros solos, sino que tenemos que buscar esos compañeros de viaje, esas alianzas, esos partners que vayan con nosotros para desarrollar esos proyectos, para desarrollar el objetivo de nuestras organizaciones, que no es otro que mejorar el mundo y mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, es buscar también ese partner, que yo le denomino estratégico, porque tiene que acompañarnos en ese medio y largo plazo. El tercer sector ya es, yo diría, una categoría de experiencia mayor respecto al resto de los sectores. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque hoy el mercado está cambiando. El sector privado hoy está virando hacia una sostenibilidad, está virando a una generación de impacto, donde ahora nos encontramos con que los objetivos de desarrollo sostenible, el sector privado quiere incorporarlos en su organización y nosotros somos expertos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, podemos encontrar ese puente que se establece entre el tercer sector y el sector privado. A día de hoy, tenemos a 4.340.000 personas que están colaborando con el tercer sector de manera continuada. Estos datos son del último estudio de la Asociación Española de Fundraising y estos socios son 4.340.000. Pero, sin embargo, si nos vamos al sector privado, donde tenemos más de 3.500.000 de empresas, nos encontramos que solamente hay 11.000 empresas que colaboran con las organizaciones del tercer sector de forma continuada. Nos encontramos con que la empresa está en el valor compartido. El valor compartido es esa alianza por valor donde yo como empresa quiero enfrentar un desafío con el que me identifico dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y busco una alianza por valor con una organización del tercer sector que me ayude a enfrentar ese desafío. Por lo tanto, ¿en qué consiste una alianza estratégica? Una alianza estratégica consiste en co-crear con las empresas sus retos o proyectos que quieren desafiar o que quieren enfrentar. Tejer con empresas distintas en torno a un mismo proyecto, lo que es la inteligencia colectiva, o tejer con distintos. Avanzar hacia esa captación estratégica que no filantrópica. Generar el valor compartido y, sobre todo, una relación duradera que es lo que nos va a llevar a la transformación. Todos y cada uno de vosotros sois expertos en algo. No somos expertos en todo. Y tenemos que reconocer en qué somos expertos. A partir de ahí, nosotros podemos co-crear con una empresa un proyecto. Pero también nosotros podemos generar y tejer un ecosistema de pymes en torno a proyectos que ya tenemos dentro de una organización. Porque no es solamente el valor que esa pyme me da a mí o que yo le aporto a la pyme, sino que entre las propias pymes se pueden aportar valor. Es que estoy generando un ecosistema donde hay una triple ganancia. Por lo tanto, yo os invito a desarrollar esa estrategia, una estrategia hacia el sector privado, porque hoy, de verdad, a través de Naciones Unidas, a través de la Comisión Europea, se están alineando una serie de actores que lo que hacen es que facilitan la interlocución tanto con las grandes como con las pymes y que seamos capaces de armonichar.